Hola, ¿qué tal amigos? Aquí comienza una nueva aventura, pues esta vez nos vamos a ir de viaje a conocer el río en Guamaní, así es que acompáñennos, amigos. Amigos, se siente un poco frío, pero miren qué hermoso, estamos ahorita aquí en el páramo, estamos ya llegando a lo que es a Pantarí, señores. Se nos cayó la carpa. Amigos, ahorita estamos en la pata, estamos sirviendo suco para hacer una pequeña agüita, un río, pero increíble. Es una agüita aromática. Amigos. 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 Música 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 Hació algo terrible Música Llarísimo Música Música Miren amigos, el río está muy bajo Miren, amigos, en este momento estamos ya Durando el pantalón Aún sigue el cielo Al parecer va a llover Ahorita nos encontramos en la planada de pantalón Miren aquí encontramos un vehículo Todos los ríos están que se encuentran por aquí Estando porque está en el río También hay pescaditos Pero el río está muy bajo Miren, está muy bajo el río Miren, está muy bajo el río Miren, está muy bajo el río Miren, amigos Miren, amigos Miren, hermoso Miren, amigos Miren, amigos Que tal amigos Continuamos con el viaje Otra va a pasar un río Que venga los zapatos Que hermoso Super lindo Les invito a que vengan A disfrutar De la naturaleza De la naturaleza De lo bello Que tiene nuestro Nuestro lindo Querido Ecuador Miren, amigos Super lindo Tengo un poco pequeño Tengo un poco pequeño Tengo un poco pequeño Pero al parecer no hay nada Que hermoso Continuamos, amigos Ya salió un poco el postito Está abriéndose la mierda El camino es un poquito malo Ahí estamos Ahí, dale Amigos En este momento Ya llegamos al compartidero Para allá se va a Guamaní Por aquí se va a Piñán Miren, amigos Para que tengan conocimiento Ahí está Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas Pues continuamos Estamos ahorita Cogiendo el camino A Guamaní Así es que Vamos, señores Amigos Saludos para todos ustedes Tienes hermosas Tienes hermosas Tienes hermosas Guajitas Miren Ahí está el río Miren Miren Hasta aquí llegamos Miren, señores Llegamos, amigos Estamos ahorita aquí en el río Estamos en Pantaví En Pantaví En Guamaní Vamos a ver qué lo que pasa Miren, amigos Es que hermoso Es que hermoso este río Miren, amigos Los animales Andan por el Por el río Mira Un perrito Como viene ahí nadando Miren, miren Miren amigos y amigas espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube comparte danos un like y déjanos tu comentario hasta el próximo vídeo